Se han realizado más de 6.000 pruebas y hemos visto que el 35% de las mismas nos dan positivo. Estamos frente a una variante, el cual es altamente contagiosa, entonces tenemos que esto nos obliga como autoridades a tomar medidas. Una de ellas fue solicitar al gobierno departamental un COEN departamental para que también podamos expresar la necesidad de hacer los cambios. Hemos tenido una respuesta inmediata de ellos y al margen nos hemos reunido con las distintas autoridades del área metropolitana, con los cuales también hemos socializado esta situación, con la Fiscalía, al Ministerio Público, que le damos las gracias por la participación y a la Policía Boliviana también, para dar respuesta a las personas que infringan esta normativa. También es bueno informar a la población que por instrucción de nuestro señor alcalde nos declaramos en alerta continua y el personal de salud va a continuar haciendo los diagnósticos y se va a dar la medicación de forma gratuita en todos los puntos habilitados en las cuatro redes de salud en los 15 distritos, donde funcionan tanto las brigadas masivas de diagnóstico, las brigadas móviles y los equipos fijos. Las personas que infringen o quebrenten esta situación con respecto a que no cumplan esas normas que ha manifestado su momento, el Ministerio Público en forma veraz y contundente, junto con la Policía y la Alcaldía, va a tomar la situación que el caso aconseja con el arresto o la aprehensión a objeto de prestar su declaración informativa policial y posteriormente remitido al juez del control jurisdiccional. Se van a llevar a cabo operativos tanto la Policía, el Ministerio Público y la Alcaldía a objeto de contrarrestar a estas personas que quieran no cumplir esta disposición legal que se ha dictado hace un momento. ¿Qué significa? Que no podemos crear en zozobra y envirle un grupo minúsculo que no se quiera adecuar a las reglas de esta situación que estamos pasando. El delito es un delito de orden público, como establece el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, que es un delito de orden público, que es un delito de orden público que se ha convertido en zozobra. Más de 30, 40, 50 personas o mucho más, esta situación amerita, pues que están quebrantando las normas de salud y estamos viendo cómo ha colapsado la situación que nos ha puesto en zozobra a todos los estantes y habitantes del departamento. Tenemos el índice más alto y es hora de tomar las cosas bastante verticales y fuertes por la sencilla razón que no hay margen de error. ¿Qué significa? Que tanto la policía, el Ministerio Público y la Alcaldía, que vemos una persona en flagrancia, se tendrá que arrestar, aprender, imputar, a objeto de dar una mejor solución y contrarrestar esa situación que no quieren cumplir algunas personas. Las disposiciones que han emanado de esta reunión, la institución policial hará cumplir de manera obligatoria. Y persona que no quiera cumplir las restricciones, lógicamente se procederá de acuerdo a norma y a la ley en coordinación con la Fiscalía y también con la Alcaldía, para que de ahí hay un resultado y se tomen decisiones. Y la Fiscalía procederá en cuanto a derecho y nosotros cuando llegamos con la fuerza pública, para que se dé cumplimiento. Gracias.